En estos minutos Bolivia expone sus alegatos en la corte de la Haya, un tema que tiene a los altiplánicos esperanzados por la tan soñada salida al mar. En tanto, quienes residen en Chile sienten una fuerte incertidumbre sobre lo que puede suceder cuando se da a conocer el fallo. Estamos como asustados ahora como nos vayan a tratar después de todo lo que pasa allá. La verdad puede pasar cualquier cosa, a lo mejor puede poner una ley de que todos los bolivianos salgan de Chile, es un tema medio delicado. Conocimos a Esperanza, ella vive hace 12 años en Chile, trabaja en este pequeño local de comida boliviana ubicado en Recoleta. Ella nos cuenta que en el colegio siempre le inculcaron que Bolivia tenía mar. Me enseñaron que nos robaron el mar cuando Bolivia estaba de fiesta en carnavales el 14 de febrero o era el 24 de febrero y había poquitos guardias en la frontera cuidando y ahí aprovecharon los chilenos a pelear, a hacer guerra y quitarnos el mar, Antofagasta, Tocotilla. Lo mismo vivió James, boliviano que reside en Chile hace 5 años. Él también nos relata su incertidumbre por el resultado de la Haya. Y la verdad, todas las cosas, Antofagasta, toda la cuestión ha sido nuestra y por problemas, por las guerras que pasó, perdimos lamentablemente. Me gustaría que tengamos muerte. Incertidumbre que también vive Evo Morales, quien siempre ha sido categórico con obtener un buen resultado, muchas veces con opiniones bastante polémicas. El momento de la independencia, Perú y Chile no eran estados vecinos. Chile violó y viola permanentemente el artículo 6 del tratado de 1904, que dice, la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio libre derecho al tránsito comercial por su territorio y puertos pacíficos. Palabras que resultan punzantes, tal como la publicación que dio a conocer que Bolivia estaría invirtiendo en armamento militar, sumando unos 40 mil rifles y 20 aviones caza. Optimismo por parte de Bolivia que se encuentra en este minuto en la corte de La Haya, entregando sus alegatos, un pensamiento que se ve reflejado en las publicaciones de prensa de ese país. Vea con atención. Los altiplánicos no quedan fuera del aumento de extranjeros en nuestro país, y es que el Rincón Boliviano es el lugar donde cada domingo se reúnen quienes llegaron desde la Nación del Norte hacia Chile. Ellos durante estos días viven bajo la incertidumbre de lo que pueda pasar. Mi profesor de sociales no quería que venga acá porque me decía que soy una traicionera, pero la necesidad. En tanto, el ambiente que se vive en Bolivia es de expectación y esperanza de por fin tener una salida al mar. No hubo guerra, era un asalto. Nos inculcaron siempre desde niños que el lado chileno nos usurpó el lado boliviano que teníamos. Ha sido arrebatado nuestra salida al Océano Pacífico, una cruenta y desligual guerra. Fue injusto porque sobornaron a nuestro presidente. Por las razones sociales, por las razones, relaciones, hermandad de los dos países, tiene que dar la solución. Si las autoridades chilenas no desean darnos el paso que nosotros queremos, el pueblo lo va a vencer. Bolivianos residentes en Chile atentos sobre lo que puede suceder con la demanda marítima. Tema que divide su opinión, ya que históricamente han soñado con parte del Pacífico. Así lo demuestran en este cántico que les enseñan cuando están en el colegio. Escuche. Es justo y necesario conocer lo que están pasando nuestros hermanos bolivianos que residen en nuestro país. La verdad que la cantidad de inmigrantes peruanos y bolivianos es muchísima en Chile que vienen a buscar una calidad de vida mejor. Y la pregunta es, ¿cómo les ha cambiado la vida a ellos a partir de esta demanda en contra de nuestro país en La Haya? Hay chilenos que los están mirando de peor manera, don Carlos. ¿Cómo ha cambiado la vida para usted? ¿O siguen más o menos en una paz aparente? Hola, buenos días. Buenos días, don Carlos. Un gusto, gracias por invitarme. En realidad, no nos ha cambiado absolutamente nada. Nosotros vivimos aquí en Chile. No creemos de que exista mayor enemistad por el conflicto actual que está ocurriendo. Sin embargo, yo tengo una visión particular al tema. ¿Cuál es su visión? La verdad es que a nuestro país no le favorece que tengamos una salida soberana porque al tener soberanía nosotros vamos a perder en este momento las facilidades que tenemos de libre tránsito y los puertos con los cuales tenemos libre comercialización. Es decir, yo creo que es mejor. Porque siempre nos ha hablado en el país de que nosotros tenemos subdesarrollo porque no tenemos una salida soberana. Y yo creo que podríamos mejorar nuestras condiciones al tener un mejor intercambio comercial con Chile, mejorar nuestras relaciones diplomáticas, mejorar nuestro intercambio cultural. Y eso a lo mejor es mucho más favorable en el país porque en el momento que si se supone que podemos tener una salida soberana no podemos ser competitivos como para poder exportar nuestras materias primas como lo estamos haciendo en este momento por los puertos chilenos. Oiga, don Carlos, veíamos en la nota a algunos de sus compatriotas residentes en Chile y decían que tenían un poco de miedo, algún tipo de incertidumbre. Si Bolivia salía adelante y ganaba de alguna manera este litigio internacional de la Corte de la Haya, podrían haber represalias. Temen que, por ejemplo, los bolivianos no puedan entrar a Chile y cosas así. ¿Usted adhiere a esos sentimientos? ¿Le parece que son razonables? No, para nada. En estos momentos, como estamos viendo en el mundo, ya no existen este tipo de sentimientos. Prueba clara que en el Perú no ha ocurrido absolutamente nada. No han expulsado chilenos del Perú por el hecho de que haya salido favorable el fallo hacia el Perú en el litigio pasado, ¿no? Y en ese sentido, don Carlos, nosotros lo hemos conversado, incluso con Jaime, lo conversábamos estos días, que sentíamos que había una cosa más de quienes están gobernando nuestros países más que de pueblos. Se ve que nosotros nos llevamos entre todos muy bien y no hay esa rencilla como se quiere hacer creer. Por supuesto, eso es así, porque dadas las estadísticas alicaídas que tiene en este momento Evo Morales en el país, y para poder recuperar esa fuerza, está utilizando con mayor énfasis este tema. Si bien ha sido utilizado casi por todos los gobernantes, pero Evo Morales se ha puesto en énfasis bastante grande, porque en este momento hay unas elecciones recién que se están cumpliendo, elecciones departamentales o regionales, en las cuales él ha perdido siete de los diez regiones más importantes del país. Ahora, don Carlos, de todas formas en Bolivia da la sensación, por lo que hemos reporteado, por lo que hemos visto en distintos informes, que la gente quiere y demanda y exige y acompaña esta aspiración boliviana de salir soberanamente al mar. ¿Su familia en Bolivia piensa igual que usted? ¿Piensa que es una estrategia errada o está de acuerdo con la gran mayoría de los bolivianos? No, yo creo que en Bolivia, de acuerdo en la región donde yo vivo, creemos mejor en un intercambio económico para mejorar nuestro desarrollo en el país. Es decir, una salida soberana nos va a permitir simplemente irnos a bañar. Eso no nos va a favorecer. Don Carlos, que veíamos también en la nota la declaración de una boliviana, donde decía que a ella en el colegio siempre le habían explicado que los chilenos les habíamos robado el mar. La salida al mar. Usted, en el fondo yo sé que vivía hace harto tiempo acá en Chile, pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Como que nosotros lo robamos? ¿O que ustedes lo perdieron? Porque finalmente a nosotros en el colegio nos enseñaron algo absolutamente distinto. Es decir, en una guerra, cuando se plantea un tema de una guerra, la guerra es cruel, es fuerte, es impactante. Y dolorosa para todo. Dolorosa para todo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros que perdimos la guerra, por supuesto, sentimos como una usurpación. Es decir, ustedes que ganaron la guerra sienten como una victoria. Pero ese es el sentimiento que se muestra solamente fuera de clases. Dentro de clases se expresa la historia tal como más o menos se cuenta aquí en Chile. Es decir, los gobernantes de alguna manera se han tratado de mostrar de que sin la soberanía tenemos el subterráneo. Oiga, ayer veíamos un video, don Carlos, de militares bolivianos que cantaban Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Calama, todo eso, va a volver a la patria. Son consignas, lo invito por favor a que lo revisemos y luego lo comentamos. Lo importante de este video, don Carlos, es que es un video que se grabó esta semana. O sea, es un video reciente, no es de archivo, no es antiguo, es ahora que el ejército está entrando esta canción en donde nombra varias ciudades de nuestro país como que la van a recuperar. ¿Qué le parece a usted? Es decir, ese es un himno que se canta, se enseña en instrucción cívica, se canta y todos de alguna manera adherimos como un himno por lo que ha pasado. Porque hay un sentimiento fuerte en Bolivia por lo que ha pasado. No tenemos ese sentimiento por la pérdida de la guerra del Chaco, que también fue una guerra, pero lo del mar nos ha tocado bastante fuerte. Por eso es un sentimiento que se expresa, ¿no? No, por favor. Don Carlos, yo quería hacerle una pregunta en términos de si usted podría ayudarnos a reafirmar o derribar el mito que tiene que ver respecto a la formación escolar de ustedes en Bolivia, que si existe un grado de odiosidad frente al pueblo chileno. Por ejemplo, que si bien la guerra es cruel para ambos lados, nosotros obviamente se nos pasó la fusta, o que claramente éramos mucho más malditos que el resto, que fue muy injusto, que no jugamos con las reglas del juego cabellosamente, digamos, como se suele ser en estas batallas fronterizas. ¿Cuál es la mirada en términos de formación escolar con respecto a Chile de parte de los bolivianos? No existe una odiosidad. La información escolar más bien resalta el heroísmo de nuestros patriotas. No hace, no da cuenta de que haya existido tratos o avasallamientos indecorosos o fuera de las reglas del juego. Como de alguna manera se conoce un poco la historia cuando hubo una invasión hacia Perú y lo que hicieron los chilenos en Perú, ¿no? Pero eso no se muestra en la historia nuestra. Simplemente, más bien se resalta el heroísmo y el patriotismo de nuestros compatriotas, ¿no? Perfecto. ¿Usted no siente miedo o susto de que sus compatriotas lo traten de traidor de alguna manera por no adherir a lo que la gran mayoría de los bolivianos quiere, que es la salida soberana en el mar? No, yo creo que no, porque cada cual tiene de dar una manera su posición, su forma de pensar. No estoy yendo en contra del país, simplemente estoy expresando una realidad actual que es lo que beneficiaría al país. El país se ve más beneficiado con que tengamos un mejor intercambio económico, un mejor intercambio cultural, que pensar en un enclave o lograr tener un territorio. Claro, una mirada distinta, ¿no? Carlos, yo fíjese que comparto harto lo que usted ha planteado, sobre todo porque a lo largo de la historia es muy típico que cuando hay conflictos internos en un país tiren el tejo para las políticas internacionales. Sin embargo, yo creo que aquí hay algo fundamental. Usted vive en Chile, está casado con chilena, tiene una visión que en lo personal comparto 100%, por lo que le decía hace un rato. Pero, ¿cómo cree usted que el gran panorama en Bolivia, la mayoría de la gente piensa como usted, la gente, no los políticos, ni tampoco los medios de comunicación, la gente piensa como usted o adhiere finalmente a este mandato, a este alegato de la Haya? Obviamente en este momento la gran mayoría, eso hay que reconocer, está adhiriendo a las posiciones del presidente Evo Morales. Pero no existe odiosidad, no existe en los pueblos normales, la gente, no existe esa parte que se está pintando en esta instala. Claro, como que hay una odiosidad entre los dos pueblos. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿cómo siente que lo van a tomar, por ejemplo, si finalmente el fallo que entrega la Haya en septiembre es en contra de Bolivia y dicen que finalmente no tienen la jurisprudencia para involucrarse en este tema? ¿Cómo cree que lo va a tomar el pueblo boliviano? El pueblo boliviano va a ser... Si es que llega a ese escenario. Sí, en ese momento seguramente el presidente hará un discurso, simplemente es una batalla perdida y no la guerra, vamos a seguir adelante y de esa manera... Pero va a continuar. Sí, sí, yo creo que va a continuar. Carlos, el presidente...